Peña Nieto no debería asistir a la toma de protesta de Trump, dice el senador Barbosa, el presidente de la comisión de la Cámara de Senadores. Francisco Montaño, tú tienes los detalles. El senador del senador de la Cámara de Senado, Miguel Barbosa, aseguró que el presidente Enrique Peña Nieto no debería asistir a la toma de protesta de Donald Trump como nuevo mandatario de los Estados Unidos. Es señal de protesta por las acciones que ha emprendido contra nuestro país. Luego de que la compañía Automotriz Ford cancelara la inversión que tenía programada para nuestro país, el senador por el PRD asistió que esto es una muestra de las medidas que el presidente electe de los Estados Unidos emprenderá contra México. Y es que, afirmó, el gobierno de Donald Trump emprenderá acciones permanentes para poder afectar no solo la relación bilateral, sino también la economía de nuestro país. Miguel Barbosa destacó que nuestro país tiene un enemigo en la figura de Donald Trump, por lo que dijo, será necesario que el Estado mexicano adopte posiciones firmes frente a las agresiones del próximo presidente de los Estados Unidos. El senador perredista subrayó que este tipo de problemas deben ser sorteados con dignidad y sin miedo, ya que afirmó, las acciones de Donald Trump no representan el fin del mundo para México. Muy bien, Francisco Montaño, y con respecto al gasolinazo, ¿qué reacciones ha habido con los senadores allá en el Senado? Sigue pendiente este punto de acuerdo que, además, el PAN está proponiendo que se sumen las demás fracciones parlamentarias, le está proponiendo al PRD, en concreto, que se sume al PT también, para que este jueves, en la comisión permanente, suba el punto de acuerdo en el que tenga que comparecer tanto el secretario de Hacienda como el director general de Pemex, Eduardo. Hace unos días, Rafael Paquiano, el titular de Semarnap, expresó que esto del incremento del precio a las gasolinas era muy bueno para el medio ambiente y para la ecología. ¿Se ha tomado alguna previsión en el Senado? El día de hoy tenía ya información en que se está pidiendo la comparecencia de Rafael Paquiano para que explique cuáles son las bondades del incremento a los precios de la gasolina. Concretamente, en el caso de Paquiano, no, pero la senadora Dolores Padierna, del PRD, está pidiendo que todas estas ganancias que se tengan por los gasolinazos se dediquen precisamente a que esta comisión ambiental las aplique para mejoras y para métodos que puedan aminorar la contaminación en México. Ella pide que, concretamente, las ganancias se dediquen a investigación y a métodos más eficaces contra la contaminación ambiental, Eduardo. Bueno, sería un mundo de dinero lo que les correspondería, ¿no? Sin embargo, ya en la ley está previsto que los impuestos que se venían cobrando en exceso en el caso de los precios de las gasolinas se iba a dedicar precisamente al medio ambiente, ¿no? Así es, y esperemos que finalmente haya un pronunciamiento ya del Presidente de la República porque incluso los senadores, algunos ya están pidiendo que en esta comparecencia que le están pidiendo al Secretario de Hacienda, los integrantes de la CONAGO, de la Coordinadora Nacional de Gobernadores, pues también asista Enrique Peña Nieto. Muy bien, muchísimas gracias Francisco Montaño por la información y sobre todo por tus comentarios. En la Cámara de...